Nidewewewewewe, nitaosu, nidewewewewe Nidewewewewe, nitaosu, nidewewewewe Nitaaya, ochaakilikba, nitaosun, sheke, sheke, nitaosun, nidewewewewe Y por hoy yo, sheche, mis hermanos, le hablo a Juanio Sala, estudiante de IFA Mil bendiciones para todos Hoy queriendo compartir un poquito de IFA De que es lo que nosotros compartimos en el poquito conocimiento Que Olodumare nos ha podido otorgar Y en nuestras interpretaciones poder compartirlas con nuestros hermanos Hay una problemática ahora sobre algunas personas que quieren dividir IFA, de Ocha, de Oriza y de Egum Y eso no se puede dividir No se puede dividir porque IFA en sí es la información Ocha y Oriza y Egum Son los individuos de los cuales IFA tiene la información Entonces no se puede dividir IFA es el historiador IFA es la información de cómo fue creado cada cosa Y para nosotros poder entender esto Tenemos que irnos al Odundifah Oturache El Odundifah Oturache Otura a la derecha y Oche a la izquierda Nos muestra un camino Un pataquí, nos habla un pataquí en el Oturache Sobre la bajada de Aseda y Acoda Aseda y Acoda Dice aquí este pataquí Dice lo profetizado para Niyan Lo profetizado para la humanidad Cuando no encontraban una lógica a su existencia A ellos se les profetizó Que deberían de escuchar a los mensajeros de Olodumare Cuando ellos trajeran el mensaje Les dían de prestar mucha atención a lo que ellos iban a hablar Estos seres, dice el pataquí Que estos seres bajaron Y en esa época no se adoraba nada Porque eran los primeros seres humanos No se adoraba nada No sabían nada Estaban totalmente perdidos Y dice que estos seres bajaron a Aseda y Acoda Y reunieron a este grupo de seres humanos Y les dijeron que Que ellos tenían que adorar Que ellos eran enviados de Olodumare Y que ellos tenían que adorar a su Ifá Estos seres humanos le dijeron que ¿Quién es Ifá? Fue la pregunta que ellos le dijeron a los seres celestiales Que ¿Quién era Ifá? Ellos le dijeron que Ifá Era o un espíritu O una cosa Por la cual Olodumare había creado Y que con eso Con esa espiritualidad O con esa cosa Era que Ifá había creado todo lo que existía O sea, todo lo que existía Era de ahí donde Olodumare lo había tomado Y que cada uno de ellos que estaba ahí presente Había sido creado con esa energía Que el único que podía saber sobre esa energía Era Orumila Ya que es el Eripim Entonces ellos Los seres celestiales agregaron también Que ellos también tenían que adorar A su orisha, a la Batorí Que es su dios personal El orisha, a la Batorí Es aquel que te guía En el andar en la tierra Y que tenían que adorarlo Porque eso era por mandato de Olodumare Estos personajes Esta gente entendió Lo que era Ifá Y que tenía que adorar a su orisha, a la Batorí Entonces estos seres se retiraron Este puesto Esta gente que existía en esa época Tenían un clarividente Una persona que era un oráculo Un oráculo viviente Y fueron a pedirle consejo Y esta persona les dijo que bueno Que eso si era así Pero que antes de empezar a adorar a Ifá Tenían que ir con Oturache Hacer ciertos arreglos Y que ellos tenían que tener en cuenta También una situación Que ellos tenían que adorar A su espíritu guía A su espíritu protector Y a su espíritu obsesor Y que solamente así Se iba a complementar todo Entonces si nosotros Vemos Esto que nos explica Ifá Aquí en el Ordundi Fa Oturache Nos está hablando De una unión de todo Entonces no puede existir tal divorcio De que yo soy espiritista Y entonces por ser espiritista Ya yo no No me gusta Ifá O sea ¿Qué es lo que no te gusta de Ifá? Porque entonces Si nosotros decimos la liturgia En realidad hay que tratar De escuchar un poquito la liturgia de Ifá Porque ahí está la historia de todo Entonces no sé En sí ¿Qué es lo que no te gusta de Ifá? Si tú eres Valoriza Y alocha Y tú me dices Que no Que es que tú eres Antibavalado Tú estás perdido Porque en realidad No sé cuál es la discordia Que tú tienes con eso Porque el mismo Ordundi Fa Oturache Nos está diciendo Que todo es lo mismo Todo en sí Es lo mismo Si me entiendes Vuelvo y te explico Ifá Es la información De cómo fue formado cada cosa Ifá es el historiador Ifá nos cuenta En su liturgia Cómo se le hizo adivinación A cada cosa O cómo se le profetizó A cada cosa Eso es lo que sucede en Ifá Orisa y Egun Son los protagonistas De esas historias Orisa y Egun Son los protagonistas De esas historias Que están en las liturgias de Ifá Por eso ya lo dice Un ódum por ahí La vida de los muertos Está en Ifá Entonces No puede haber tal división Esto era algo corto Que quería compartir con ustedes Mil bendiciones Que los domares siempre me los bendiga Obuato azurei Bori bofun Oforibali fa